España ha registrado 551 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. La pandemia se ha cobrado ya la vida de 19.130 personas, mientras se han recuperado 74.797, el 40,9% del total. En el último día han sido dados de alta 3.944 pacientes, la mayor cifra desde el 9 de abril. Los nuevos contagios han experimentado un incremento este jueves con 5.183, lo que supone alcanzar los 182.816 casos. En Andalucía se han notificado 212 nuevos infectados, sumando ya 10.807. Los fallecidos han sido 47 y ya se acumulan 912, y los curados ascienden a 2.634, con 410 altas en la última jornada. Los pacientes curados doblan a los nuevos casos en nuestra región.